Una movilidad más bien reducida en comparación a los días previos se pudo advertir en el sector céntrico de Ancudra en especial en las zonas de mayor afluencia de público en el primer lunes de la fase 1 del plan Paso a Paso que desde el sábado rige para esta comuna. Es por este motivo que con el propósito de aumentar la pesquisa de casos activos de COVID-19 para aislarlos y controlar su propagación, la Serimi de Salud de la región de Los Lagos, en coordinación con la atención primaria de salud comunal habilitaron a contar de la mañana de este lunes y por dos días un móvil que dispone de la toma de examen de PCR gratuito. Dirigido en general a toda persona que esté interesada en realizarse este examen, ya vamos a estar en dos lugares que hoy día es ubicado en el supermercado Unimar, que aquí tenemos la triangulación también con lo que es la feria municipal, también todo lo que es el lugar de abastecimiento, cierto, de frutas y verduras, entonces tenemos por lo menos elegimos un lugar en conjunto en que pudiese haber mayor circulación de personas que lógicamente tienen que andar con sus permisos y autorizaciones correspondientes y que deseen ya realizar el examen, principalmente personas que no presentan síntomas, porque quienes presentan síntomas no tienen que esperar, cierto, a llegar a que algún carro o móvil llegue a algún lugar específico para tomarse el examen, sino que deberían dirigirse a los centros de salud correspondientes o urgencias para tomada de examen PCR. El objetivo de esto, cierto, es hacer una pesquisa más comunitaria, ya, y poder identificar cierto caso positivo que puedan estar también dentro de la población asintomática y con eso aumentar la trazabilidad de los casos y el abordaje según los protocolos de COVID-19. La clínica móvil que estará en esta comuna durante las jornadas de lunes y martes es un complemento al trabajo que la misma línea ha reactivado también a comienzos de esta semana el Departamento de Salud Municipal de esta comuna. Este calendario se está informando, mire, hoy día estamos nosotros en la línea férrea durante la mañana en la población Elena Vera Muñoz, por la tarde estamos en Vía Esperanza, ya, y por la mañana también tenemos que avisar y también en redes sociales vamos a estar por alto de caracoles, ya, así que esa es una estrategia pesquisando ciertos casos COVID positivos que pueden estar hoy día en nuestra comunidad. Desde la atención primaria estamos trabajando intensamente, ya sobre todo en este periodo de cuarentena, reforzando ciertos los equipos de salud y también utilizando todas las estrategias disponibles para poder abordar la situación que estamos viviendo al día de hoy. Los resultados de los exámenes PCR aplicados durante esta campaña estarán resueltos en un plazo que por media entre 48 y 72 horas, siendo el resultado de este comunicado directamente al paciente que requirió la aplicación del examen.